La cautivadora historia campesina de una pareja dominicana y otra haitiana en medio de la hostilidad de la dictadura de Trujillo. Cómo sus vidas se conectan en un inspirador gesto de solidaridad humana. Un relato que enseña al mundo un pedazo de nuestra historia, una muestra de nuestras costumbres y un paseo por sorprendentes paisajes dominicanos. Inspirada en la obra de Bosch, la nochebuena de Encarnación Mendoza. Héctor Aníbal, Julieta Rodríguez, Ariana Lebrón y James Santill en Flor de Azúcar. Un grito de libertad, amor y justicia. Estreno próximo 28 de julio. Una película de Fernando Baez, solo en cines. Bueno pues, vamos a recibir aquí a Fernando Baez y a Héctor Aníbal. Tú sabes que es increíble, Fernando, cómo la política, Héctor Aníbal y amigos oyentes, televidentes, todo el equipo, cómo la política interviene en todas las áreas de la vida. Porque yo estoy seguro que Fernando tuvo la intención de hacer una producción cinematográfica, traer una historia. Pero entonces, por lo controversial del tema, en este momento, después de la sentencia, con el plan de regularización, te pregunto, ¿no tomaste en cuenta esa parte que quizás ahora, aunque no la he visto, y Marielena siempre ha hecho mucho hincapié en eso, pero que pueda ser utilizada por actores que han tenido una campaña de descrédito contra la imagen de nuestro país, diciendo que somos agresivos o que somos xenófobos frente a los haitianos? Yo pienso que eso de particular hace que la película tenga tantas curvas dramáticas, porque el transcurso de la producción de esta película se extiende hasta unos 7, 8 años. Aunque el rodaje es de 6 semanas, el concepto verdaderamente se desarrolla durante la escritura del guión, de la historia. Y eso fue lo que primó constantemente mientras escribía. Tenía que estar tomando la temperatura de la situación. Y por eso entendíamos que la película, en un momento determinado, tuve que tomar la decisión de decir cuál es mi agenda como autor en relación a la posición de República Dominicana ante el mundo con el tema político dominico-histiano. Que no te la fueran a catalogar de inoportuna o de que fuera... O de que me cataloguen de haitianista o de dominicanista. Sencillamente yo pienso que la película tiene un punto de vista muy parcial y se centra mucho en la calidad humana del dominicano de la época y del dominicano actual. ¿Cuál es tu intención con esta producción? ¿Cuál es el mensaje básicamente que quieres llevar? Bueno, es un mensaje en valores. Es un mensaje en valores básicamente. Y pienso que ya viendo terminada la película, la obra cuando termina cada vez que tengo que verla una y otra vez, pienso que es una manera de reivindicar la imagen de República Dominicana ante el mundo con el tema dominico-histiano. En su justa medida, sin ser parcializado, sin pretender venir con un discurso polite. Mostrando, porque la magia de la cinematografía, la ventaja que tiene es que usamos más imágenes y testimonios que palabras. Y cuando tú hablas a través de una escena cualquiera, das un discurso que probablemente en un mes no lo puedas dar, en una sola imagen. Y en la transmisión de estos valores, Fernando, el rol de Héctor Aníbal es vital. Todo el mundo conoce de su capacidad como actor. Pero, o sea, en esta película es sorprendente. Me voy a salir de noche en un coche. Quiero salir contigo esta noche. Está con la actuación por lo del cine, pero es verdad, como dice La Luz, ambas. Qué sorprendente porque tú proyectas esa nobleza de la que uno habla, que los dominicanos son buenos, que sorprende tanto a los extranjeros. O sea, tú entregas a la familia, a esa niña con una condición especial, demuestras que el amor sana. ¿Cómo te sentiste en ese papel y cómo lograste transmitir esto? Cuando la pusiste a hablar, yo lloré. Sí, Fernando. No, no, lloramos todos. La película definitivamente es una película hermosa. Y resalta precisamente esos valores que tiene el dominicano que uno a veces no quiere que no lo tiene. Uno lee los periódicos, ve todo lo que pasa hoy en día, pero uno nace con eso. Eso es lo que uno ve en el campo incluso todavía. Y eso es la esencia del dominicano. Y me llamó mucho la atención también el poder trabajar con don Fernando Váez aquí. Por Dios, don Fernando Váez es una institución. Una institución en términos de... Tener a Claudio Chea como DP. Y es lo que yo digo. Era tú tener como... ¿Qué es lo que es DP? Director de fotografía. Ah, ok. Director de fotografía. ¿Y por qué no es DF? Sí. Pero entonces era tener como toda esa experiencia en estéreo ahí. Uno tiene esa producción. Y a mí, o sea, la misma comunicación ante el director. Fernando es un excelente director de actores. Y muy claro de lo que quería y muy claro de cómo explicarte lo que necesitaba. Entonces, eso fue un proceso que duramos meses conociéndonos, conociendo el papel, conociendo la obra, conociendo la época. Y se me hizo mucho más fácil gracias a tener un director como don Fernando. En el año 2000, perdóname, Uri. A mí me va a gustar eso. Sí, en el año 2000, la campaña presidencial del año 2000 entre Hipólito Mejía y Danilo Medina, salía un señor en televisión con una barba y se le hacía un close-up así en corte. Y decía, este país necesita seguir tranquilo. Y entonces parecía un hipnotizador. Y entonces esa fue la primera vez, hace 16 años, que yo oí hablar de Fernando Valls. Y entonces me dijeron, fue Fernando Valls que lo hizo. Y entonces yo pregunté. Y entonces ahí fue que me hicieron la historia y la trayectoria. La historia, la experiencia de Fernando Valls. Fue una campaña de 23 comerciales diferentes. Con el mismo hombre. El mismo hombre, discursos diferentes, mismo movimiento de cámara y mensajes diferentes. Y la fuerza del mensaje. El dominicano, ese señor. Es mi tío. Sí, 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 el tío de él. ¿Y dónde está él ahora? Él tuvo que irse, pero volvió. Él está aquí. Tuvimos que sacarlo del país por el amor. Sí, yo me imagino. No, no, no. Oye, te confieso algo. Oye, un niño de ese hombre sale huyendo. Porque, no, no, el tipo te da una mirada que tú tienes que tener fuerza para insistirla. Sí, realmente no era un hipnotizador. Era una persona que obedecía a una dirección actoral precisa. Pero muy bien. ¿Y él es actor profesional? No, él es fotógrafo de la familia. Los Valls casi todos somos directores de fotografía. Y ese guión fue suyo, Fernando, también esa idea. Ese guión lo desarrollamos con Andy Riva. Andy Riva ahí, Fernando. Saludos para Andy Riva. Fernando, dos cosas. Yo veo la película y hay dos cosas. Pero perdóname, solamente para cerrar ese capítulo. Pero en esa campaña creo que eso hizo más daño que bien, porque el tipo asustaba. No, no, no se me dio así. Lo que se entendía era que salió a destiempo. Que hubiese salido dos meses anteriores. Aunque después mucha gente decía que él tenía razón. El discurso. El discurso. No, no. Después mucha gente dijo, coño, no llevamos del tiempo. 15 años después nos dimos cuenta. Sí. Mira, Fernando, yo vi la película y ahí, o sea, la actuación de Héctor es brillante, extraordinaria. Hay tres elementos que me llaman mucho la atención. Lo primero, cómo tú lograste de un cuento de Bosch, de alrededor de 7, 8 páginas. Hacer una historia tan bien hilvanada, tan bien lograda y tan bien construida. La música es brillante y lo que hay imágenes. Porque ahí hay una imagen del país que el turismo debería, esa película, impulsarla en muchos sitios. Por la imagen que da, que es la imagen en Estudia junto con Claudio Che. O sea, cómo lograr esos tres elementos que son tan difíciles de hacerlo de manera buena en una película. Sí, fue un tremendo reto. Además me fascinó hacerlo. Lo primero, correr el riesgo de parafrasear al autor. Que me siento un atrevido en hacerlo, porque la verdad es que es un atrevimiento parafrasear al profesor. Y siempre fui un fanático lector de Bosch en sus cuentos. Pero siempre pensaba que Bosch no escribía con una pluma. Bosch escribía con una cámara de fotografía. Porque la verdad es que cada vez que ese tipo describía las estampas bucólicas, el drama humano, de una manera que el que no se lo imaginara era porque le faltaba alguna pieza en el cerebro y en el corazón. Entonces eso pasó conmigo desde pequeño y siempre entendía que el día que hiciese una película que la escribiera. Yo bueno, siete años yo estuve con el guión. Fui a Los Ángeles, tuve la oportunidad de cargar este guión con Guillermo Arriaga. Recibir un seminario con él, con mi guión debajo del hombre y a otros países también. Y la película básicamente es vía argumental. ¿Cuál es la referencia de Guillermo Arriaga? ¿Qué película es? Bueno, Amores Perros. Amores Perros. A ver, 21 gramos. Tú eres un gran. Brillante, amor. Para mí uno de los tres mejores guionistas del mundo. Un tripto, Amores Perros. La base era contar varias historias en una sola pieza. Varias historias para contar, para frasear al autor. ¿Y tu mamá también es de él? ¿Ah? No, no, no. ¿Cómo es? No. Y tu mamá no es de él, no. Bueno, la idea era básicamente eso, contar, hacer un paralelismo de dos parejas, una pareja haitiana, jovencita, que sale producto de la hambruna y la situación, le cruza la frontera a Trujillo, cosa que no se estilaba en la época. Me tomo muchas licencias creativas que la gente que conoce la época va a decir, eso no pasaba en la época. Claro. Pero yo quiero atreverme a decir que la libertad que gozamos hoy es producto de gente que sí se atrevió a hacer eso. Tú vinculas todo eso. Claro. Por ejemplo, yo hago un homenaje a las hermanas Mirabal en la película, que no voy a decir cuál es, pero la gente que se la encuentra ahí a ver si sabe por qué entiendo que es un homenaje a las Mirabal. Y no menciono hermana Mirabal, no decimos hermana Mirabal, sencillamente estamos viendo unas lavanderas, unas lavanderas lavando en un río. Exacto. Y la música, como me preguntabas, la música fue un elemento central. Pedro Ustache, este virtuoso de la música, un virtuoso instrumentalista de viento, responsable de 128. Esta película es su número 128. Hablando de la pasión de Mel Gibson. Pasión de Mel Gibson, o sea, un tipo que trabaja con John Williams, con Hans Zimmer, trabajó con los mejores directores del mundo, es una tremenda referencia. Y es un tipo que trabaja, hace la música, haciendo un análisis de la etnia, del lugar y de la historia. Él no la hace por hacerla. Yo no le puedo pedir, yo quiero esto exactamente. Yo le tengo que contar mi historia primero, él se ubica y hace su música después. Y de hecho lo traemos ahora, a una charla magistral. Por favor, ponte el sombrero de empresario para que me puedas responder sobre el tema del dinero. ¿Cuánto costó la película? ¿Cuánto lograste recaudar? ¿Y cómo se resuelve la diferencia? No, eso no deja. Tiene déficit, tiene que buscar cuánto sin tu veras. El 28 y el 26 en Premiere. El 25 es la Premiere, el 28 es el estreno. No tengo el sombrero de empresario, el presupuesto de la película fue 59.7 millones. De eso Héctor Aníbal se llevó más del 20%. No, el gato. Dice él que el gato de la película ganó más que yo. Hay un gato en la película. Bajo la ley del cine, bajo el incentivo de la ley, solo pudimos recaudar 34.6. Entonces, ¿cómo se completa? Nosotros somos una casa productora. Entonces, ¿a dónde está el pago del director? ¿A dónde está el pago del guionista? ¿A dónde está el pago de los equipos, de los camiones, de las luces, de todo lo que nosotros tenemos? ¿Ustedes pudieron recaudar nada más 36 por el incentivo legal porque llegaron al tope de lo que la ley permite o porque no pudieron gestionar el apoyo empresarial? No pudimos gestionar el completivo del apoyo empresarial, pero en los 36 sí. Sí, pero yo digo algo. ¿No hay intermediarios que se ocupan de eso, de que cuando hay una película puedan identificar? No, no, yo me refiero a gente que es especializada, que diga yo tengo este listado de empresarios aquí que pueden deducir el pago de impuestos apoyando el cine. Sí, el problema es la temática. Yo te aseguro a ti que si, por ejemplo, Pinky sale a buscar dinero para Sanky Panky o si sale cualquier productor para un Archilope, para un Tomano, exacto. Pero imagínate, pero no, pero visualiza esto. Yo lo sé. Imagínate a Fernando Valle con un folder, abajo el brazo. Saludos, sí. Mire, yo quiero venir a hacer una película de la matanza de los haitianos en 37 cuando Trujillo. Del cuento de Bosch. Del cuento de Bosch. No, no, estamos de acuerdo, pero el cuento de Bosch. Entonces él va a recibir apoyo de instituciones también del Estado. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Ah, pero no mucho. Yo quiero decir lo siguiente. Si yo soy un empresario y yo puedo deducir hasta qué porcentaje de mi pago de impuestos en apoyo al cine. Claro, el 25%. Entonces yo no tengo que ver con películas, con contenidos. El sector turístico, por ejemplo. Yo simplemente digo, bueno, pues entonces, si yo voy a deducir un 25 y yo te voy a dar... ¿Lo pongo ahí? Yo te voy a dar 5 millones de pesos. Los 5 millones de pesos nominales, yo te doy 3 y me ahorro 2. Y te quedan... No, 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 no se puede. No, 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 no. Pero eso es que no se puede. No, 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 no ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué le inspiró? ¿Qué evocó en usted que decidiera ser cineasta, productor de cine? Y para usted, las tres mejores películas de todos los tiempos. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Bueno, lo primero que es Lo Mío Viene en la Sangre. El primer largometraje profesional, por decirlo de esa manera, profesional, realizado en República Dominicana, lo hizo mi abuelo Tuto Baez. No fue Palau. Hay una tendencia... Palau hizo un documental. No, Palau hizo un largometraje, pero su formato fue Super 8, que se lo enseñó mi abuelo, la cámara. Y de hecho, es como la diferencia entre 35 milímetros y VHS. Sí. Es como algo así. Antes todo era cine y el Super 8 era... Pero Palau tiene un gran mérito, déjame decirte, un gran mérito. O sea, la historia no se puede escribir del cine Dominicano sin Palau. O sea, no es desmeritando Palau, simplemente... No, jamás en la vida. Pero reivindicando Tuto Baez y el largometraje fue El Milagro de la Virgen de la Altagracia. La productora fue Amelia Cabral y el productor fue el doctor Jimmy Pastoriza. Wow. Y el documento está perdido. Oh, está perdido. En la revolución del 65, en los bombardeos, el lugar a donde estaban... Se van a llevar a través de la televisión americana. Y que no había copia. Y las tres películas... En ese tiempo una copia. Hoy en día, ya todo es digital, pero cuando yo estrené la ley de cine con el Rey de Najayo, para darle una idea, las copias seguían siendo rollos de 35 milímetros. Yo tenía que salir del país, cada rollo me costaba 1.200 dólares. Más viajes. Ya no. No, ya no. Ya no. Por ejemplo, te menciona el Rey de Najayo. Yo estoy seguro que usted consiguió más patrocinio y más apoyo para el Rey de Najayo y contar la historia de Florian que para la novela de... Y también los productores involucrados. Preguntaba por las tres películas. Sí, las tres películas que más le han impactado en su vida o que usted considere las mejores de todos los tiempos. Existe, Bergman, no hay una de las de Bergman que en el espejo, por ejemplo, de Bergman es una película que yo pienso que es insuperable. ¿Cuál de sus versiones? Bueno, la primera, no conozco una segunda, la original, 1953-59. ¿Esa? ¿Usted considera que es una... Una de las... ¿Y cuáles otras dos? Ciudadano Kane. Wow, Ciudadano Kane. Ciudadano Kane. Pero es porque son viejos, porque son buenos. No, 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 Ciudadano Kane. Lo que pasa es que el lenguaje cinematográfico no se va a desaparecer nunca en la vida. Y te puedo decir ahora mismito que Revenance, ahora, es una cosa que... ¿Y qué le parece Terminator 2? Espérate, espérense. ¿Y por qué el 2? Terminator 2, por algo. Bueno, mira, Terminator 2 es una película que nos demuestra el sobreuso de la tecnología y el que podemos trabajar desde nuestros escritorios y olvidarnos definitivamente de dos cosas básicas. Lenguaje cinematográfico y una sobrepreparación en la tecnología efectista. Dijo dos películas, The Berman y Ciudadano Kane, porque Eury se le puso, pero usted no iba a decir esa. Sí, no, no, yo hubiese dicho Ciudadano Kane para mí... Bueno, señores, éxito, éxito. Eury lo chuleteó ahí. Le pasó la chuleta. A partir de 28. A partir de 28 estará... No, no, Eury lo tiene más. Julio, sí, hagan lo que yo le dije, pero Julio está hablando. Yo voy a decir, Julio, sin lugar a dudas, que es, si no la mejor, de las mejores películas dominicanas que se han hecho. Yo no digo de las mejores, la mejor película dominicana. Bueno, yo no quería decir tanto, pero comparto contigo, la mejor. Puede ser clasificada... Eury, a ver si tú coincides conmigo, puede ser considerada para representar al país en la selección que se envía, al Oscar y al Goya como película extranjera. Y puede llenarse a la decisión. Estoy totalmente de acuerdo, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver la película. Gracias, Fernando Valle, Héctor Alívaro. El estreno del 28... Puedo hacerle la última pregunta breve nada más. ¿Qué otras historias de vos se pudieran llevar al cine? Todos los cuentos los cuentos. Absolutamente todos. Luis Pied, dos pesos de agua. Ay, Luis Pied es muy controversial. Dos pesos de agua. Si hace Luis Pied tiene problemas aquí. Ok. ¡Cambio y fuera! Luis Pied. 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 Luis Pied.